Inconformes productores de caña de azúcar con la fecha programada para la zafra, pues señalan que no es el tiempo para comenzar con la molienda, por lo que tendrán severas afectaciones, como el precio del azúcar que no les beneficiará en esta temporada, ya que algunas hectáreas aún no han terminado de crecer la caña. Está un poquito mal, estamos mal, quieren comenzar una zafra que en verdad no es su tiempo para comenzarla, y la verdad que no estamos en el tiempo adecuado para hacerlo. Estamos fuera de tiempo porque es cierto que quieren comenzar una zafra porque tienen demasiada caña, y por eso la quieren comenzar temprano porque no van a alcanzar en el tiempo, porque es conveniente para este azucarero, no la van a alcanzar a moler. Estos acuerdos de adelantar la temporada de la zafra fueron por los líderes del ingenio azucarero, que no informaron a los productores que la zafra comienza el día 15 de octubre. Nosotros lo hemos manifestado muchísimas veces, hicieron un convenio que nosotros, los productores de caña no tuvimos, nunca hemos sabido que hizo el secretario de nosotros con firmar ese convenio. Mencionaron que esta temporada de zafra solo beneficiará a algunos productores, mientras que otros consideran que tendrán afectaciones por adelantar esta temporada. Para Notivision, Paulina Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.